En ti viví, yo mi niñez, llena de ilusión, mi corazón, nunca ya te podrá olvidar y recordar. Tengo pasión, es la de amor y tradición, con tu faveo y tus caices, tu cagada tradicional y tu alegría original. Menorca, qué belleza eres tú, isla llena de quereres y de terapia. Tú tienes lindos pueblos junto a ti, los días típicos celebrarán lo que un día pasó. ¡Gracias! 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 Menorca, qué belleza eres tú, isla llena de quereres y de terapia. Tú tienes lindos pueblos junto a ti, los días típicos celebrarán lo que un día pasó. ¡Qué linda es tú, tradición! ¡Gracias! ¡Norca! ¡Gracias! ¡Gracias! Marina, Maximilio His